¡Suscríbete! Gracias por estar conectado con TVU Claro, el Carpe Diem Y que mejor representado Para aprovechar el día Está con nosotros Francisco Melo Actor, director, productor Y así podría seguir hablando Todo este programa De las infinitas posibilidades Que entrega tu persona Gracias por estar con nosotros En estas entrevistas en TVU Gracias, un honor Gracias William por invitarme De verdad estoy impresionado Por la recepción Por este tremendo estudio que tienen Así que básicamente los felicito Y para mí un honor estar aquí Hay una serie de temas Que queremos tratar contigo Dentro de ellos está La Cacería Segunda temporada Pero antes de eso Vamos con los orígenes De Francisco Melo Y que tiene Ray Gamble Y quizá mucha gente no lo sabe Acá, en la región del Bío Bío Por el apellido Melo Lo digo en particular Cuéntanos de esa historia en particular Antes de comenzar con Esta película que ya se viene Bueno, tengo entendido Que aquí hay harto Melo Bueno, mi padre nació aquí En Concepción Porque mi abuelo era de Yumbel Era un médico Tiene muchos Tuvo muchos hermanos Lo que pasa es que mi padre Tuvo solamente un hermano Que no tuvo hijos Y falleció Y mi padre aún vivo Tiene 91 años Está ahí Vivito y coleando Entonces Concepción siempre ha formado Parte de nuestra vida Pero yo con Melos Nunca tuve muchos contactos Sí, así con los Yo soy Melo Miquel Los Miqueles Son Son muchos Y muchos primos Pero de Melo Entonces cuando uno vuelve aquí O yo Estar aquí Primera vez que estoy Tanto tiempo instalado En Concepción Había Siempre estado como de paso Haciendo alguna obra Y entonces El hecho de estar aquí De alguna forma Me reencuentro Hablo con mi papá Mi papá como que dice Uy, que emocionante Ya está más viejo No se acuerda mucho Yo le he preguntado cosas Pero es emocionante Estar aquí En los Orígenes de los Melos En el caso mismo Misma pregunta que le hice A Paulina Urrutia Hace un mes atrás Aproximadamente Ya vamos a intagar en eso En lo que significa También la muerte De Augusto Góngara Misma pregunta Que te hago a ti ¿Qué significa ser un referente A nivel país Que te tengan referenciado? No tan solo A nivel regional País Sino fuera de nuestras fronteras Desde series Producciones de todo tipo ¿Qué significa? ¿Es una mochila Fuerte De cargar Día a día ¿Lo sientes tú así o no? No, primero Gracias a William Por esa No sé si soy muy conocido Afuera Pero Pero sí Yo creo que llevo He tenido la suerte Me siento un tipo afortunado Primero de haber Elegido Este oficio Yo estuve incursionando Primero como con la ingeniería mecánica En la USACH En el año 80 Y decidí cambiarme Y meterme en este mundo Para mí Totalmente desconocido Y he tenido la suerte De ir gozando Y perfeccionándome Y formando parte De producciones Y de equipos Que de alguna forma Han tenido una resonancia Artístico-cultural Todo el proceso De las teleseries De Vicente Sabatini Con La Fiera Con Romané Con Con Succupira Con Succupira Montini Claro Todo ese Periplo Que nos fue Tuve la suerte De formar parte De esos equipos Y fueron super marcadores Haber creado Y haber creado Y haber creado ciertos personajes Que quedaron De alguna forma En la memoria de alguno En el cariño de otros Como muchos colegas Entonces eso No lo siento Como una mochila Para nada Al contrario Me siento Super agradecido Y también Como con la obligación De seguir perfeccionando De seguir descubriendo De seguir creando Que es un poco El placer Yo ya Con la edad He descubierto Que básicamente Lo importante de la vida Es primero Haber descubierto Lo que a uno le gusta Y seguir jugando En eso Y gozando En eso En trabajar En equipo En trabajar En la historia En contar Historias que provoquen Que emocionen Que conmuevan Y en eso Vamos a estar Hasta que Las velas no ardan Y esta forma Antes de descubrir ¿Qué significa Regiones? Acá hace mucho tiempo En una serie De proyectos Universitarios De agrupaciones De institutos De sacar adelante La región del video Y transformarla Ya no En tan solo un sector Sino una industria Para aprovechar Lo que tú Estás recién descubriendo Como es la zona Del carbón Lota, Coronel Arauco Curanilagüe Ya estarás por allá Seguramente Más adelante ¿Qué significa En ese sentido Descubrir el valor O redescubrir No sé si lo tenías Antes referenciado El valor de los realizadores Realizadores locales De las locaciones De estos afanes De muchos Entre los cuales Nos sumamos nosotros Como canal De transformarnos En una industria De aportar No por el hecho De ser industria Sino precisamente eso De aportar A los contextos sociales Por ejemplo Bueno Es que eso me parece Fundamental Y ahí podemos Entrar de lleno Un poco A lo que a mí A mí me encanta Y creo que es súper importante Comunicar y compartir El hecho De cuál es la razón Por la cual estoy yo Aquí en Concepción Que tiene que ver Con esta serie Que es la segunda parte De la cacería Que después puedo ahondar De qué se trata Pero el hecho De estar aquí Se generó Siento una alianza Súper virtuosa Entre la productora En Santiago Villano Las productoras Aquí Gato Perro La fundación Sube Y los gobiernos regionales Las municipalidades De Tomé De Concepción De Coronel Todas No quiero dejar Ni una afuera En pos de hacer un ¿Cómo se llama? Potenciar La producción Audiovisual La producción cultural Todos los entornos Todos los lugares Todos los rincones Que ustedes tienen aquí Como en otras regiones Sin duda Aportan Y hacen crecer A la producción audiovisual Teatral Y cultural Del país Entonces En la medida Que se generen Estas sincronías Estas alianzas Yo creo que ayudan No solamente Como al resultado Sino también Al proceso En estas producciones Están trabajando Mucha gente De la zona En pos de También generar Una comunión Y Un feedback Que sea virtuoso Que crezca O sea No solamente El hecho De nosotros Venir a usar aquí El entorno Como escenario Sino también La gente de aquí Que sea partícipe Actores Productores Técnicos Que puedan aportar Y también aprender Para seguir ¿Cómo se llama? Haciendo crecer La industria nacional Entonces La sensación De descentralizar Es un Yo creo mucho Que esta serie Demuestra un botón Es una tremenda Muestra De la posibilidad De descentralizar El concepto centralizado Que tenemos en Chile Todo sucede en Santiago Es porque Santiago Es lo que sucede Pero venir a trabajar aquí Honestamente Perdón Hacía un placer No solamente No solamente Por la cantidad Alternativa Uno se va a hacer Un rato Y hay una calle Como para usar La universidad Lota Coronel No sé Todo Es gigante Es un potencial Maravilloso Y además La disposición De la gente Que es muy distinto Al Santillino Es encantadora La gente Está dispuesta A ayudar A ser partícipe De este ¿Cómo se llama? Florecimiento Audiovisual Cultural Artístico Entonces ha sido Una experiencia notable Vamos a la cacería A esta segunda temporada A diferencia de Y antes de entrar a grabar Tú me comentabas Que la primera Bueno Está basada En hechos reales Pero esta segunda Está más ficcionada Que quizás la primera Cuéntanos detalles Y para cuándo Se espera eventualmente Conocer de su estreno Sí, sin entrar a muchos detalles Porque yo creo que es súper buena Verla Verla Así Súper en seco Claro La primera temporada Se basaba en el caso Del psicópata Al Tospicio En relación A la investigación Que hizo Un policía Y se Y se Como se llama Se construyó Un poco el personaje Que yo interpreto Que es César Roja A partir de un poco De Ahí estamos Han pasado algunos años Yo ya cambié ¿Cuánto lo filmaste? Esto fue el 2018 Sí Un poquito antes del 2018 Y después Con Juan Ya estrenada Salió la posibilidad De Un poco Por lo que había pasado Con este policía En su vida real Que tenía que ver Con el sur de Chile Llevar una historia Y ahí salió Basándose En una historia De De un hecho real Muy contingente Que no sucede Aquí en Concepción Sino que más al sur Se construye Esta Esta nueva Esta nueva investigación En donde El tema político La corrupción La iglesia Hay varios temas Que van a estar ahí Rebotando En torno a un Thriller psicológico De tres capítulos Van a ser Es una miniserie Que va Que también Reencuentra un poco Lo que pasaba Entre César Roja Y Carrasco Que es el personaje Ahí Mi compañero Que se vuelven a unir Y todo el resto Son nuevos Actores Nuevos personajes Que invitan A ¿Cómo se llama? A relatar Esta historia Policial En torno a Descubrir Quién es La víctima O sea Dónde está la víctima Y quién es el victimario Está Juan Sabatini Formando cabeza Junto contigo De esto Bueno Uno ve Estos trailers Estos teaser trailers Y se encuentras Con referencia Cada actor Que aparece en esta Que es la uno Y te vas dando cuenta Que wow Hay un Un círculo Virtuoso Artístico Que tenemos acá Junto con los realizadores Actores Y actrices Locales Que es Innegable ¿Qué significa Para ti trabajar Con Sabatini? Sabatini hijo Sí Un nombre Y un apellido Reconocido En el mundo De las teleseries Y así ¿Qué significa Trabajar con uno? ¿Qué significa Trabajar con el otro? Y en ese mismo sentido Sientes tú Que van las proyecciones De estos nuevos Realizadores Aunque el nuevo Ya tienen la experiencia De atrás Pero ¿Qué significa En ese sentido Para ti? Bueno No sé Mi vínculo Con la familia Sabatini Viene ya De muchos años Incluso yo recuerdo No con claridad Pero Grabando en la teleserie Yorana Yo recuerdo Que Vicente Viajaba algunas veces Con sus hijos Y ya estaba ahí Juan dando vuelta Que era más joven Dando vuelta Ahí por la isla Comediendo a su mamá Mientras grababa Por la teleserie Y con Juan Yo lo conozco De una De otra producción Que fue Sitiados Y los archivos Del cardenal Él ya trabajaba Hacía segunda unidad No era el director general Y ¿Cómo se llamaba más? Claro Y ahí nos volvimos A reencontrar En la cacería 1 En esta invitación Que él me hizo Y Y me llevo muy bien Y me llevo muy bien Si bien claro Son 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 procesos Distintos O sea Vicente Y Juan Para mí A veces uno Encuentra Cierto símil Pero son historias Muy distintas Son procesos Distintos Son manos Distintas Pero Pero ha sido Es interesante Como Mi vida audiovisual Ha estado relacionada Con la familia Sabatini Desde Desde siempre O sea Son súper marcadores Con respecto a las cosas Que he hecho Pero muy bueno Yo Todo el trabajo Que Especialmente ahora En esta temporada Siento que Uno como que va Afinando Y Y nos conocemos Las mañas Y los trucos Y él me Me frena En algunas cosas Cuando Me pongo medio Mañosín Entonces Es súper bueno Como ir afinando Como las últimas Ecualizaciones En las distintas tomas El buen me va diciendo Cuidado Cuidado los ojos No más Entonces Hemos ido aprendiendo A ir complementándonos Para Potenciar el trabajo Del relato dramático Yo veo cada una De las producciones Series Por ejemplo esta Y veo en cada una De ellas Verdaderos postales ¿Qué valor Le das tu idea A la dirección De fotografía Que de repente Para gente Puede resultar Chuta ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo Lo que acabamos de ver Y aquí tenemos Donde se ponga El tiro de cámara Tiene que decir Acá la Universidad Concepción Y Lota Coronel Y así ¿Cuál es el valor Hoy día De la dirección De fotografía Y te pongo Como referente También Una película Que a mí me marcó Mucho Y que la conversamos También antes Que es La Frontera De La Reina ¿Dónde está puesto ¿Dónde está puesto Hoy día Solamente somos nosotros Que estamos frente a cámaras? O sea Aquí Dos compañeros Que tenemos aquí En cámara Había otro Se fue No Sí La producción No 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 Pero Pero La importancia Del equipo Del director de foto Vestuario Maquillaje Arte El equipo eléctrico Todos O sea Los que componen El ¿Cómo se llama? El equipo En pos de Contar una historia Es Fundamental ¿Tú hablabas Del director de foto? Sí Sin duda O sea Es ¿Quién decide Cuál es la textura De la imagen Que vamos a tener? ¿Cuál es la mejor iluminación Que puede tener Cada una de las escenas? ¿Cuál es el tiro De cámara? Es una discusión Súper cercana Entre el director Y el director de foto Pero además Esta arte Arte que decide Cómo Cómo pinta ¿Qué ché? Cómo pinta el cuadro Son cuadros Es súper bonito Cuando dice cuadro El cuadro libre Que es como La última pregunta Que hace el director El coordinador de piso Final Antes de Echar a andar la escena Entonces El cuadro está compuesto Por todos estos elementos Que vienen creándose Hace mucho rato Vestuario Vestuario Que hace pruebas Invierte tiempo Búsquedas infinitas Por casas De ¿Cómo se llama? De Ropa americana Entonces Es un O sea Toda esa composición De cualquiera De los cuadros Son Hay un mundo detrás Hay tiempo detrás Hay sensibilidades Que más encima Se conjugan Para llegar La carpeta Que tiene en la mano El reloj El peinado El maquillaje Todo es un equipo Feroz En torno a Contar una historia ¿Ven ché? Que claro Todo llega el director Que aprueba o rechaza Pero es Es realmente emocionante Ver Cómo se va armando Al principio Uno llega A las distintas pruebas De vestuario Lo que uno llama Las pruebas de look Cuando como Que confluyen Esto del evento El maquillaje El vestuario El arte Es emocionante Como Además Eso te ayuda A ti A construir el personaje Muchas veces Te pasa una chaqueta Un pantalón Un zapato Un reloj O algún accesorio extra Que de alguna forma Te daban la posibilidad De De jugar De De ¿Cómo se llama? De investigar De escudriñar Otras alternativas dramáticas Entonces Somos un equipo Que vamos trabajando Todos realmente En conjunto Y en ese sentido ¿Cómo es el día a día? De cuando se termina Un plan de grabación No sé si es semanal No sé si es diario Me imagino que quizás Cambia cuando El clima juega en contra O a favor Dependiendo de la perspectiva ¿Cómo se planifica Por ejemplo Estas semanas Que han estado ustedes Acá En la región del Bío Bío ¿Cómo se planifica Un día Moviendo todo este aparataje Actores La continuidad La fotografía Y así Se planifica Bueno Si bien hay un Hay un plan de rodaje Que se llama Que están más o menos Todos los días puestos Puede variar Como tú bien dices Por el Estas ya son Imágenes De ahora De ahora Puede variar Según claro El clima O alguna escena Que se complica Pero en general Por ahora Vamos Puros tickets Con todos los planes La noche anterior Te llegan Varios Documentos Lo que se llama La partichela Donde dan toda la escena Con los textos Que uno ya las tiene Pero por último Las revisa Lo que se llama En la hoja de llamados De corrido Haciendo Con las horas de descanso Es un trabajo Al fin y al cabo Cuando uno lo repite Es como el cualquier trabajo De cualquiera Cuando uno dice Lo único que a veces Uno quiere terminar Y se va a la casa Y tomarse la copita de vino Digámoslo Lo pasamos bien Pero es una pega Pero una pega Y cuando uno está Finalmente Cuando dicen acción Y uno está trabajando Ahí es donde se produce Un poco la magia De todos Sonido Que está ahí Jugando Cámara El director Los extras Los actores Luchando ahí Por encontrar La emoción El texto Todo Es emocionante Pero es un trabajo Donde se especifica Todos los días Uno sabe Cuál es la escena Y con quién va a trabajar Y para dónde va Eso es El otro tema Para ir cambiando En el tema De las redes sociales Sufrimos una pandemia Todos Y todas Que nos golpeó Qué decir En el tema salud Qué decir En las producciones Que se detuvieron El teatro Y así Y yo quiero mostrarte algo Que me entero yo Hace poquito Que no lo habías visto montado Que algo bien simple Pero que siento yo Apuesta por precisamente Esto De aprovechar las redes sociales A ver si el director Nos acompaña Mostremos esto Después contamos De qué trata esto Que vamos a ver Ahora Qué es Cómo ha incursionado Francisco Melo En las redes sociales Y en particular Con un proyecto Que se llama Gran Avenida Mira Ella además Se llama Isidora Melo Ramírez Que es quien Hace la foto fija Como pariente mía De aquí Vive de aquí Se llama Melo Mira Mira Si estamos en todas partes A ver si podemos tirar En el Instagram Aquí viene Mira Escuchemoslo primero Oye Se va a estrenar Una comedia negra La comedia negra Más importante Este año En 20 cines En 20 cines En todo Chile Gran Avenida Ahí está Gran Avenida Uno De qué trata este proyecto Dos Cómo se incorporan Y cómo trabajaron ustedes Las redes sociales Se incursionó mucho Muchos nos volcamos A nuestras casas Creció el streaming Creció el consumo De TikTok Redes sociales Y así La televisión también Abierta También creció en consumo Y así Pero a la parte del consumo También en contenido Crecieron por ejemplo Lo que estaba medio invisibilizado Que eran las tandas O series dedicadas a niños Al público infantil Cómo se conoce Cómo se construyó esto Que vimos Que no lo habías visto Todo montado No lo habías visto Todo montado No A ver Sucede que claro Yo vengo a hacer Hace poco estuve haciendo Una película en Copiapó Que se llama La hija del pacífico Que espero que también Se estrene el próximo año Y que uno El guionista Y productor Uno de los productores ejecutivos Es quien sale detrás Con el gorro rojo Que es Moisés Sepúlveda Él es director Y además Claro Él es el director De la película Que ahí yo estoy promocionando Entonces fue un aporte Además Lo gracioso El dato sabroso De eso Es que yo estaba En esa película Hay una escena Incluso que yo presté Mi casa A mi amigo Para hacer unas tomas De una escena En donde yo actuaba Y finalmente Esa escena completa Se fue para la casa O sea Yo quedé Me sacaron de la película Me sacaron de los créditos Pero estaba promocionando Entonces inventamos Un poco El Moisés me dijo Pucha Promocionemos algo Ya feliz Y ahí estamos muy cerca De la productora Que se llama Juntos Film Y inventamos Ese divertimento Y con respecto Al tema De las redes sociales O toda la comunicación Tecnológica Es cierto Se potenció Gigantescamente Incluso En mi gremio Inventamos muchas obras Que se vieron por Zoom Yo hice una obra por Zoom Con la Pali García Que era una Tortura Porque claro Era en vivo Entonces siempre El terror Que se cayera El VTR O quien sea Pero claro Hubo Ha habido una explosión Para ser honestos Yo no soy muy Asiduo a las redes sociales No las manejo Tengo mi Instagram Porque me inscribí En Instagram Cuando partió Porque pensé Que era antes Estoy hablando Hace 10 años atrás No sé Pero tengo mi Instagram No sé Subí muchas cosas Eso claro Yo no lo había visto Porque no me meto Nunca en Instagram Entonces no lo vi Pero Hay varios Francisco Melo En Instagram ¿Vocándote Me encontré con varios Te los voy a entregar Para que los puedas ver? Claro Pero todo en buena onda Sí No, sí Bueno, no sé Así es parte del juego Pero yo creo Las redes sociales Son fundamentales Pero Ayer lo hablaba Que nosotros temíamos O no temíamos Sino que Pensábamos Que pos Pandemia Se iba Iba a quedar Rebotando Muchos hablábamos De En una de esas Este formato Este formato De hacer obras Por Zoom O por Por web Como lo que sea Iba a quedar igual Y no fue así Se abrieron las puertas Y ya Si alguien te invita A hacer una obra De teatro Por Zoom Uno lo mira Con cara de No, ya no Está descontextualizado Pensamos que podía Mantenerse Pero no fue así O sea Igual Todavía el presencial Tiene un valor Único El fenómeno Del cine Igual sigue siendo Yo sé que Netflix O sea Seamos honestos Igual A veces mucho mejor Ver un averiguero en la casa Para poniéndole pausa Y todo Pero Pero el fenómeno De ir Y enfrentarse Ahí es donde siento yo Que el teatro Le gana al cine Incluso Porque De verdad El fenómeno teatral Es único Irrepetible Esa función No se va a repetir Nunca igual Siempre va a pasar Algo distinto La obra es la misma Los personajes Dicen los mismos textos Pero Es imposible Que sea la igual Nunca va a ser igual Y en el mismo sentido Ya que tocas el tema De teatro La semana pasada En el marco De los 104 Aniversarios De acá A la Universidad de Concepción En otra casa de estudios Se debe conocer La reapertura Del teatro De la Universidad de Concepción El Ictus El TUC Puf Hablar de referente Ni siquiera acá Latinoamericano Dentro de los cuales Está incluido usted Aunque no lo crea ¿Qué significa Para usted en particular? Esto ha sido Una noticia nacional Me parece Extraordinario Yo creo que es una A mí me llama la atención Yo No podía creer que no existiera Academia O sea ¿Cómo se llama? Una escuela de teatro O la carrera de teatro Aquí en la Universidad Y creo que es fundamental Y tiene que ver Con esto mismo Con este estudio Tiene que ver con el hecho Que estemos haciendo La cacería Tiene que ver con que O sea En la cacería Hay actores Locales Que están actuando Y no como extras Sino como actores Que aportan Y además ellos Tienen la oportunidad También de Formar parte De un equipo Que evidentemente Tiene una expertise Que viene de Santiago O sea Es una tremenda oportunidad Y si Y si hace Nuevamente Este feedback Que de aquí Se generen actores Podemos venir también O sea Nuevamente el tema De la descentralización Pero real Concreta Con fuerza Así que me Yo Vi la noticia Me apareció Como en algún portal De noticias Y me pareció Realmente extraordinaria Que suceda Y creo que Se puede potenciar Y puede llegar Y eso puede generar También producción Audiovisual O sea El hecho De que tengan actores Con la expertise De un actor Con la preparación De actor Puede llevar A generar Productos dramáticos O audiovisuales De gran calidad Entonces incluso Es al revés Nos pueden invitar A gente de Santiago A formar Parte de producciones Aquí en Concepción Sería maravilloso Francisco Hace poco más De un mes Un mes y medio Nos acompañó Precisamente acá En este mismo estudio Paulina Urrutia Mira que me Y la recordamos A través de ella Augusto Góngora En el marco Lamentablemente El fallecimiento Augusto Góngora Y te lo mencionaba Acá Nosotros los que estamos acá Sobre todo La persona que está acá Mauricio Márquez Director de televisión Que es el más viejo De este grupo Ya Creció con cine video Con teleanálisis Y así Tú trabajaste con él Pero no en proyectos En particular Si en una misma Casa televisiva Tuvimos mucho En TVN ¿Qué significa Ahora usted El legado Que dejan Él Y así Varias figuras Que se me escapan Por la inmediatez De la coyuntura De la noticia Estos hechos En particular Es que golpean Y golpean De fuerte El mundo artístico Cultural Del periodismo De la producción Si Ha habido Esta semana O esta última semana Han sido Duras Con respecto A las pérdidas Particularmente A mí me golpeó mucho Antes Un poco antes La muerte De mi maestro Que es Fernando González Mi maestro de teatro Que si bien Tiene su academia El club de teatro Fue mi maestro En la Universidad de Chile Él fue Mi mentor Absoluto Y lamentablemente Claro Él tuvo Por problemas de diabetes Una Una decadencia Y finalmente Falleció Y Lo junto Con el tema De Augusto Que siento Que son dos grandes pérdidas Porque uno Tiene la sensación De gente Que aún Podía Y debía Quizás No sé Si es la palabra Adecuada Seguir entregando El potencial Artístico Cultural Patricio Bañados También lamentablemente Patricio Bañados Ese era el otro Y decía Ahí habían Entonces Hemos tenido Pérdidas importantes También El nombre No me acuerdo Ahora Cruzcoque Ah Bueno Grandes referentes Culturales Y lo que pasa Lo que me pasa Con Augusto Particularmente Es que Claro Tuvo esta Mala suerte De De ¿Cómo se llama? Tener esta enfermedad Del Alzheimer Tan joven Y que empezó A deteriorarlo En este viaje Que duró Casi 10 años En donde Evidentemente Augusto Era un potencial En el mundo Periodístico Audiovisual Cultural Político Era una mezcla Muy interesante En relación A lo que Él producía A lo que Él provocaba A lo que Él entregaba Todos sus programas Como tú planteabas Tenían Su sello Particular Marta Cruzcoque Nos apunta El director Gracias Doña Marta La creadora Del día Del patrimonio Cultural El El día Del patrimonio Bueno La conjunción De Como de la expertise Que tenía Augusto Era notable Entonces Todo lo que Donde él se embarcaba Tenía un sello Muy particular Y dio mucha lástima Que ya Claro Hace 10 años atrás De alguna forma Empezamos a perder a Augusto Y el viaje Que es Ya se ha dicho En todas las formas Pero Claro Yo tuve la suerte De también presenciarlo Esta 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 relación De amor Que existió Entre la Paulina Y Augusto Esta entrega Que va más allá De cualquier No sé Dimensión Era profundamente Emocionante Pero también Profundamente dura Para ambos Entonces Quizá una barbaridad Lo que voy a decir Pero Era 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 una Era una Cróiga de una muerte Anunciada Que si bien es Tremendamente triste Yo creo que Entrega cierta paz A muchos Me pasó Me pasó Con mi Maestro Fernando Que yo No podía Más Como estaba Y de alguna forma Si bien a Augusto Lo perdimos Hace mucho tiempo Una pérdida gigante Que llevamos Arrastrando Hace algún tiempo Y creo que En algunos casos Genera un cierto Alivio El entorno Y espero Que para la Paulina En particular Si bien el dolor De haber perdido A su A su mitad A su A mitad Con ese cariño Que tiene la Paulina De encargarse Y de La vida infinita Con el colega Con todos Yo que he trabajado Con ella Sepa superarlo Y también Vuelva a reencontrarse Con su ser Con su persona Con su vida Y siga entregando El potencial Artístico Dramático Que tiene Que ella es Sin duda Una mejor actriz De Chile Por lejos Francisco Melo Gracias por estar Con nosotros En estas entrevistas En TVU Obviamente Invitado Nuevamente Cuando visiten De nuevo La región Del Vivo Vivo Esta es la casa De ustedes De los referentes Realizadores Realizadoras Locales Y nacionales Gracias por estar Con nosotros Muchas gracias William A usted Cuando quieran Bien Ahí lo vieron Francisco Melo Destacado actor Productor Y así Podríamos seguir hablando Acompáñenos Como siempre Manténgase Como siempre Acá A la sintonía De TVU Chao Que estén bien Subtitulado por Jnkoil